los pesos futuros, los pesos pasados, la reforma, nuestra reforma fiscalmente sostenible sin tener en cuenta los pesos pasados. ¿Y eso quedaría en las cuentas de las personas? ¿Se quedaría cada uno con su plata? La gente decide, si quiere, digamos, quedarse en una especie de AFP, no va a ser exactamente lo mismo, pero una especie de institución privada, o si las migra al sistema público. Eso va a depender, digamos, de las personas. Los pesos futuros, no. Los pesos futuros van a integrar este único sistema público. Ya. Perfecto. Y la persona que decide no migrar su plata, ¿qué le pasa a esa persona? Nada. O sea, el régimen... A ver, las reformas, de nuevo, tienen una parte en régimen y una parte de transición. La parte de transición es parte de los parámetros que hay que determinar en un diálogo ciudadano. El objetivo es que, digamos, sea neutro, que ella decida libremente qué es lo que quiere hacer. Pero hay incentivos, yo imagino yo, ¿no? ¿Para migrar o no migrar? ¿Para migrar? Es que, a ver, yo lo quiero hacer súper transparente. La reforma no necesita que la gente migre para ser fiscalmente sostenible. Ahora, si alguien migra, su contribución al Pilar es mucho mayor. Entonces, obviamente, la rentabilidad nacional sobre esa contribución es mayor. Ahora, las reglas son exactamente iguales para los dos, pero su contribución va a ser mayor. Ahora, obviamente, si pasa una contribución de un lado para otro, va a dejar de tener, digamos, los beneficios que le podría dar su equivalente a la AFP. Perfecto, estoy entendiendo. Entonces, ¿y qué era, Sara? A base de la polémica que estaba en el video que circulaba. Si tú, claro. Sí, o sea, de nuevo, lo siento si contribuí a... A ver, yo lo que quiero, lo que le quiero transmitir, lo que me gustaría transmitir a la gente, es que, de nuevo, las... Yo sé que la parte en régimen es seguramente, este régimen de transición es lo que más preocupa a la gente en el presente. Porque dicen, no, esto es lo que me va a afectar a mí. Cuando uno planifica una reforma de pensiones, lo más importante es que va a ocurrir en régimen. El término de transición es, o sea, lo que ocurre durante la transición es algo que hay que definir para que, digamos, la idea es que nadie salga perdiendo. Y que sea honesto y transparente, además, po. Sí. Claro que sí. Pero por eso quiero ser súper transparente en decir, nuestra reforma es fiscalmente sostenible sin necesidad de los pesos pasados, del acervo acumulado por los abogados. Claro. Y la oferta es que, si usted va a decidir aportar su contribución, o sea, lo que usted tiene ahorrado, lo que quiere aportar al colectivo, hasta el nuevo régimen, probablemente usted tenga rentas más altas porque, de alguna manera, contribuir a todo el plan, esto se va a colectivizar. Los riesgos se van a colectivizar, lo que significa que le va a impactar menos los vaivenes de la economía. Eso es. Efectivamente. Y esa es una decisión, digamos, donde, si tú quieres, respecto a tu ahorro acumulado, absorber, digamos, ese riesgo individualmente o, cuando lo migras, lo colectiviza. Y seguramente va a haber distintos tipos de personas. Yo pienso, o sea, cuando uno mira lo que ocurrió en Polonia, por ejemplo, que es una reforma similar a la que nosotros estamos pensando, las mujeres tendieron a migrar con más frecuencia que los hombres porque, digamos, la diferencia estructural en el mercado del trabajo los ha empujado a eso. Sí, y además que si tú tienes pensiones tan bajas ahora, y este fondo te asegura que, al colectivizar los riesgos, vas a mejorar las pensiones, puede... Ahora, el acceso al pilar universal es para todo el mundo. Es para todos. Es universal. Cotices, no cotices, estén en el nuevo, en el viejo, es universal para todo el mundo. Ya. Eso es parte, también, de la decisión. Y eso no es menor porque el monto de las pensiones, también, o sea, el monto de las pensiones, que es algo que hemos arrastrado durante mucho tiempo, es parte de un problema muy grave que estamos enfrentando hoy como sociedad, que es que se están erosionando los pocos principios de seguridad social que teníamos, ¿sí? Lo que uno ve es que, ¿qué es lo que diferencia a una AFP de un banco? ¿Cuál es la única gran diferencia que tienen? Es que la cotización es obligatoria. Y no puedes sacar la plata cuando quieres. Esa es la gran diferencia que tienen. No hay otra, digamos. Entonces, si la obligatoriedad de la cotización y la finalidad de pensiones, que es lo que se está erosionando hoy en día por la falta de legitimidad del sistema, se pierde, entonces se acaba nuestro sistema de pensiones y vamos a ser una sociedad sin una estructura de ahorro colectivo para hacernos cargo de los riesgos de la vejez. Y eso es posible. Ha habido sociedades que han enfrentado así esa situación, pero es, ¿cómo ponerlo? Es una decisión premoderna, por decirlo. Es retroceder mucho tiempo en la manera en que se aborda este problema. Entonces, la falta de legitimidad del sistema de pensiones, que es algo que pareciera que es como algo muy etéreo y abstracto, es tan concreto como esto. Si se pierde la legitimidad para que las contribuciones de seguridad social sean obligatorias y que sean utilizadas como una finalidad de pensiones, nos estamos quedando poco a poco como una sociedad que no está en condiciones de enfrentar colectivamente el riesgo de la vejez. Y son sociedades, además, que van a sostener una carga de personas mayores mucho más alta que antes. O sea, estamos viviendo más tiempo y de esa forma vamos a tener que responder. De hecho, es una de las preocupaciones más altas en las sociedades modernas, en las sociedades e incluso en países desarrollados. ¿Cómo se sostiene a ese grupo? ¿Cómo se entregan los beneficios? ¿Cómo se universalizan esos derechos para que efectivamente podamos tener buenas vejez? Es una de las problemáticas prioritarias. Recordemos que las últimas grandes protestas en Francia tienen que ver con el tema de las pensiones. Así que, Diego, por favor. Todos los países con los que nos gusta parecernos tienen un sistema distinto al nuestro. El sistema de pensiones chileno es un sistema único en el mundo. No hay ningún sistema... O sea, ha habido países que se trataron de parecer a eso y se movieron. Bueno, digamos, somos un país único en el mundo y nuestra experiencia no es buena. No, el resultado no es bueno. Yo creo que eso es lo que es importante entender. Y creo que técnicamente... Y el resultado no es óptimo. Creo que técnicamente y ciudadanamente estamos en acuerdo. Ahora hay que convencer a las fuerzas políticas para... Entonces, perseverar, perseverar en el error... Bueno, eso es lo que tienen que decidir los electores en noviembre. Quieren perseverar en el error, quieren intentar, digamos, algo que tienen la promesa de hacerlo un poco mejor. Oye, muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Se nos aclaró parte del panorama, yo creo. Ojalá, bueno, la gente nos pueda hacer preguntas. Hay muchas dudas, o quedaron algunas dudas. Te vamos a llamar de nuevo para hacerlas. Igual te invito... Yo no tengo ningún problema, me siento contigo como un café. Y te armo un relato más fácil de explicar estructuralmente. A ver si también ayudamos a que los y las electoras voten mejor informadamente. Dime, Diego. Déjame decir una última cosa. Somos conscientes de que este es un tema súper técnico, que es difícil de comunicar. Estamos trabajando en ello. Llámame. Me tomo un café y armo el relato. A quien quiera, en todo caso, no es solamente tu campaña, a quien quiera, si la gracia es que efectivamente podamos transmitir la información lo más honesta, transparente posible y clara para que las personas puedan votar informadamente. Un abrazo, Diego. Diego Pardo, coordinador del programa Gabriel Boric, conversando sobre la propuesta del sistema de pensiones del candidato. Un abrazo.